y en nuestro deli mil de hoy me vine literalmente al cielo así que amigos prepárense porque voy a compartir con todos ustedes esta inolvidable experiencia y aquí estoy al lado de Juan Manuel Barrientos el creador de esta maravilla llamada El Cielo bienvenido a Delipid Juanma bueno no un placer estar aquí que ustedes nos visiten en El Cielo y a ti sobre todo yo estoy feliz porque quiero compartir con todo nuestro público de Delipid esta experiencia maravillosa realmente que tú nos regalas dime en qué consiste El Cielo Bueno El Cielo es un restaurante de cocina doctor basada en las raíces colombianas y lo que hacemos es que cogemos esas técnicas ancestrales colombianas neurociencias para medir los picos emocionales del cerebro en los clientes y a través de la creatividad unamos esas dos bases y generamos platos nuevos o sea es como una comida científica más o menos más o menos pero el cliente tiene que vivir una comida normal que disfrute pero nosotros digamos que tenemos todo un bagaje en todo ese estudio neurocientífico para poder generar una experiencia que sea para todos los sentidos a ver yo quiero estoy impaciente por chocolate colombiano y te vas a lavar las manos con él esto es colombiano básicamente lo que va a hacer es que te va a activar todas las capas del cerebro uno tiene tres capas el cerebro reptil el límbico y el racional y él los activa de maneras distintas ya te voy a ir explicando entonces vas a poner las manos lo activa por los olores por el aroma exacto entonces lo primero que huele delicioso que despierta el chocolate en las personas es todas las memorias ok entonces el chocolate es algo que relacionamos con la infancia entonces el cerebro racional está un poco incómodo porque uno está sucio y uno no está acostumbrado a estar sucio entonces sale de la zona de confort pero al salir de la zona de confort se abren un montón de cosas nuevas como todo el cerebro emocional digamos que se pone como a flor de piel esto es como el postre antes de la comida eso es el postre antes de la comida eso es lo que hace es que sube un poco la como todo lo que se llama el nivel emocional del cerebro o la actividad emocional al tener las manos así también se activa el cerebro reptil que es cuando estábamos acostumbrados en la evolución del cerebro a comer con las manos porque la evolución del cerebro solo lleva 500 años comiendo con cubiertos antes siempre comíamos con las manos entonces digamos que el cerebro está súper acostumbrado a comer con las manos bueno ya yo me acostumbré déjame decirte que no me siento ya nada incómoda ahora te voy a lavar las manos oye alguien ha venido y se la ha pasado así por la cara más o menos no las mujeres si venimos maquilladas ay el agua es calentita es tibia no las mujeres si venimos maquilladas es por lo menos